Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a Chincharraviña un jueves más. Hoy volvemos a poner de manifiesto en este canal que se puede vestir con estilo sin gastar mucho dinero. Hoy os enseño algunas prendas de Shein con las que se pueden hacer lookazos como estos y os aviso ya que la máscara no supera los 25 euros. Muchas ideas para combinar ropa y por supuesto muchos tips basados en la asesoría de imagen que te van a ayudar a la hora de vestir y verte más favorecida. Soy Inmaculada Pérez, tu asesora de imagen y moda. Comenzamos. Sé que algunas estáis esperando que os hable del tema de los códigos de descuento porque hay muchos problemas a la hora de usarlos y al final del vídeo no os preocupéis que lo haré y os contaré qué es lo que está sucediendo. Pero es que tengo tanto que contar que si no, no me va a dar tiempo. Este trench que como veis es bastante especial por el tema del volante aquí pero creo que se sale un poquito de lo que estamos acostumbradas a ver. Y si eres fanática de esa prenda merece la pena que le eches un vistacito. Lo hay también de largo midi pero creo que este es mucho más estiloso. Su uso está un poquito limitado porque no tiene forro pero tiene muy buen tejido y está muy bien para 19 euros que vale. De hecho para llegar a tener estas compras que os voy a enseñar hoy que desde luego merecen la pena en cuanto a precio, patrones, calidad. He tenido que comprar muchas más para ir descartando y viendo lo que funciona y lo que no. Aunque realmente nunca quedan las cosas exactamente igual a como les quedan a las modelos. Fijaos en cómo le queda a ella la manga y fijaos a mí, cortísima. Parece que la gabardina tiene un patrón diferente pero aún así queda monísima. Simplemente me las remango un poquito y ya está todo arreglado. Todas las piezas de este look son súper básicas pero con ese toquecito especial. El pañuelito en el bolso, los botines de strass. Ahí antes de quitarme este pantalón que por cierto es de Chincha Reviña Shop aunque sabéis que en Zara estos de estilo pareo también están. Tengo que deciros que el mío queda mucho mejor. Cuando hay que decir las cosas hay que decirlas. Pero quiero que os fijéis en algo que es una tontería pero que no lo es. Y es que a la hora de vestir pequeños detalles como el que os voy a explicar cuentan. El pantalón hace una línea en diagonal para un lado y como veis yo tengo la camiseta introducida por el lado contrario. Se están marcando dos diagonales en lados opuestos. Eso siempre va a cortar. Lo suyo en este caso es introducirte la camiseta por el lado donde empieza la diagonal del pantalón. Puede ser que en cámara no se aprecie tanto pero os aseguro que en persona es algo que el ojo humano capta súper bien. Hemos aumentado visualmente la largura de esa línea. ¿Y por qué me he puesto el blazer? Porque puede que con este ejemplo entendáis mejor lo de las líneas diagonales. Aunque ya lo he explicado en algunas ocasiones, fijaos. Aquí se están marcando como dos diagonales. Una que queda debajo y otra que queda por encima. Si nosotros ponemos el bolso en la dirección de la diagonal corta, no estamos siendo coherentes con la imagen. Lo suyo es ponerte siempre el bolso cruzado de manera que acompañe la diagonal larga. Eso va a alargar la figura. La gente no va a saber por qué te ve así, pero tú sí lo sabrás. Esta blusita con mangas farol es de la firma Daisy. Ya sabéis que en Shane hay muchas firmas que venden ahí y esta en particular nunca me ha decepcionado. Prácticamente todo lo que compro ahí me llega en buenas condiciones, con una calidad muy aceptable. A ver, sé que muchas de vosotras os lleváis grandes chascos cuando recibís algún pedido de aquí. No os dejéis engañar por la primera impresión. Planchad la prenda antes de probárosla, que lo vais a ver todo de otra manera. Con esta blusita pasó exactamente igual. Esta manga, que es lo que tiene toda la gracia, venía para echarle de comer aparte. Pero es que queda tan mona puesta, me vuelve a pasar con las mangas lo mismo que con el trench. Me quedan bastante más cortitas y menos voluminosas que la foto que aparece en Shane. Aún así, compensa, es monísima, pero aquí sí que me he equivocado con la talla. No suele pasarme porque uno de los tips que siempre aconsejo para comprar en Shane es el de no fijarte en la talla. Que te fijes en las medidas que aparecen en la tabla de tallas. Si no estás segura de las tuyas, te coges una camisa y que te guste como te quede y te quede bien y mídela. Y cómprate la que se ajuste más a esas medidas que son las que te van a venir a ti bien. Y si volviese atrás, me habría pedido la L. Aunque esta no es que me quede mal, pero me la noto un poquitito justa. Y ahora sí, vamos a hacer este look un poquito coquet, aunque con los zapatos que llevo puestos ya lo es. Unos zapatos, rosita, nude, de estilo joya. Me voy a poner un lacito a modo de cinturón que es muy del estilo del que estuvimos hablando la semana pasada. Y por cierto, necesito parar un segundín para daros las gracias por la acogida del vídeo del jueves pasado que os encantó. Me he quedado bastante sorprendida porque iba con un poquito de miedo pensando, esto no le va a gustar a mi prima. Bueno, pero al final, ¿sabéis lo que deduzco de aquí? Que os encanta la moda estar informadas de todo lo que se menea por ahí. Y eso a mí me encanta porque me pasa exactamente igual. Y si ese lacito es demasiado para ti, lo ves demasiado infantil o directamente no te representa, puedes sustituirlo por un pañuelo. Cualquier pañuelo de seda te va a dar también ese puntito coqueto, pero quizás un poquito más maduro. ¡Ay! Hablando de... un momentito. Es que ahora que me he puesto el cinturón a modo de pañuelo, tengo una cosa, o sea, de esas cositas que nos encantan a nosotros. Porque al fin y al cabo son muy útiles. Esta pieza con forma de estribo, bueno de estribo no, que después las que estáis ahí metidas en el mundo de la equitación me lo corregís siempre. Es un bocado, el estribo es esto. El caso es que si tienes un pañuelo que no te da para tu cintura, para hacerte un lacito, esta pieza te va a servir un montón. Porque queda súper especial, es una manera de sacar cinturones compañeros a la ropa de la nada. Y una cosa que está poquísimo vista. No llega ni a 5 euros, lo hay en oro y en plata. Y en Chincharrabiña Shop lo tenéis. Y me quedo con este outfit para enseñaros la siguiente prenda, que es este blazer, esta chaqueta de cuadros de pañete. Muy abrigadita, perfectamente forrada, cruzada. La talla M, que es la que suelo usar, me queda perfecta de hombros, aunque un poquito justa de pecho. Pero eso se arregla moviendo un poquito los botones. Tiene corte recto y bolsillos ocultos, que yo no le he descosido porque no quiero que se me deforme. Y viene con una falda a juego. Que la falda que no os pienso enseñar, porque es un burraco, para meterle fuego. No por el tejido, sino porque es que este patrón no tiene sentido con una tela así de gordita. Es que directamente te conviertes en una seta. Es muy gordo. Ahora, ¿se me está ocurriendo algo? Si sois apañadas y o queréis tener un conjunto de cuadros bonitos, porque eso ya es para toda la vida. Pues la podéis comprar y sacar de aquí una faldita recta. Cualquier tela te vale más cara. Así que, lo que sí os digo es que este outfit me encanta, me parece precioso. Y amigas, es que no llevo nada caro. Es que los pantalones vaqueros son de primar. 18 euros creo que me costaron. Unos zapatos. Sí, unos zapatos de Shane. ¿Cómo te atreves a comprarte unos zapatos en una tienda como esa? Por vosotras, amigas. Si no, ¿quién os hace la reseña de estas cosas? Para empezar, fijaos cómo vienen con su cajita totalmente envueltos. Eso hace que lleguen mejor, que no se deformen, que vengan muy cuidaditos. Estos zapatos de charol, en burdeos, de estilo Mary Jane. Hay miles de colores. Bueno, miles no. ¡Ay, que los andaluces son muy exageros! Bueno, pero al menos hay 10 colores. Charol, mate. El problema aquí está en dar con tu número, pero para eso estoy yo. ¿Cómo se compra zapatos en Shane? Teniendo muy clara cuál es tu medida de pie. Pones tu pie descalzo en el suelo con el talón pegado a una pared. Con un lápiz, el dedo más largo que tengas, lo señalas. Y con un metro, mires desde la pared hasta esa marca. Esa es tu medida de pie. Y a la hora de comprar zapatos, exactamente igual que con la ropa, no te fijes en el número. Fíjate en la medida. Eso es lo que he hecho yo para comprar estos. Y he acertado en cuanto a la largura. Pero esta tira de aquí queda un poquito holgada. Yo me he comprado un 41, pero un 40 me habría quedado bastante mejor. Es de or manchita, pero sobre todo es lo comodísimos que son. Que de verdad que cuando vas andando, parece que llevas zapatillas. Yo tengo estos emplateados de Stradivarius. Estos en nude de Zara. Y ninguno se le asemeja en comodidad al de Shane. Y seguramente este es el más barato de todos. Esto es una absoluta tendencia. Lo hemos visto hasta la saciedad en redes sociales. Y lo vamos a seguir viendo este año. Y el otoño que viene. Casi todas las propuestas que nos encontramos en internet con este tipo de zapatos. Es acompañándolos con medias del mismo color. Y casi siempre con looks. En colores grises, negros. Faldas súper cortitas. Y aquí se me plantea a mí mi reto. ¿Cómo puedo hacer yo un cupilook de esto? Sin que se me vea demasiado niña. Sin que se me vea con ese aire colegial. Que en alguien de mi edad ya se ve directamente ridículo. Para empezar, lo primero es no ponerme una falda tan tan corta. Pero la tuya es corta, prima. Pero no es tan corta. ¿Y hasta qué edad podemos ponernos faldas cortas? No es un tema de edad. La regla principal para mí, antes que la edad, es que te quede bien, es que te quede mona, es que te veas favorecida. Y yo, ¿qué queréis que os diga? Yo me veo muy mona. Esta faldita la tengo desde hace muchísimo tiempo. Y nunca me he deshecho de ella. Es de estilo skater, de punto de H&M. Y es el ejemplo de lo que os estoy diciendo. Una falda cortita, pero que no es tan cortita. He intentado buscar en tiendas algunas parecidas. Y os tengo que decir que me ha costado un trabajo increíble. Encontrar faldas negras de este tipo, ¿no? Con un patrón un poco más trapecio. Que no sean extremadamente cortas. Solo he encontrado dos. Esta en Zara, que me parece monísima, es la que más se parece a la mía, porque además es de punto también, por 26 euros. Y esta de H&M, con forma trapecio y unos botoncitos en la parte delantera, que me parece monísima. 38 euros. Con ambas se puede hacer un look parecidísimo al mío, sin llegar a parecer una nenita, ¿eh? Aunque con unas perlitas, un accesorio que aumente un poco la edad visual. Las perlas siempre lo hacen porque es un elemento muy clásico. Y además, yo para rematar, he puesto este blazer de cuero, que aporta un poco más de dureza al outfit y le quita esa niñería al zapato con la media. ¿Pensáis lo mismo que yo? Yo creo que sí, que ha quedado fenomenal y que es algo que podríamos llevar cualquiera de nosotras, si es que nos gusta este estilo. Aprovecho que tengo ese outfit, aunque esto que os voy a enseñar no es de Shane, es de Zara, pero si tengo que esperar a hacer un video haul de Zara, ya se habrá acabado. Y es que este cinturón me ha parecido flipante, pero flipante de esas piezas que te van a acompañar toda la vida. No porque no pasen de moda, que sí que pasarán, pero que volverán una y otra vez. 40 euros, ¿vale? 39,95. Yo tengo la talla 85 y con este look que me acabo de poner con los zapatos y las medias, creo que queda fenomenal. Es otra manera de endurecer un poco la imagen para que no se nos vea muy niñas con este tipo de calzados. Y como no hay nada en el mundo que a mí me guste más que dar muchas opciones con la misma prenda, me vuelvo a poner el blazer de cuadros con este outfit. Es otro estilo, diferente, que queda fenomenal. Tres estilismos diferentes prácticamente con las mismas prendas y los mismos zapatos. De aquí quien nos saca ideas es porque no quiere. Es más, vamos a aprovechar que antes tenía puesto un patrón base, el pantalón vaquero y la blusita de manguita farol, para enseñaros también los zapatos como queda con este tipo de pantalones. Aquí seguramente las alumnas más aventajadas os habréis dado cuenta de que he cambiado el pantalón. Y es que para este tipo de zapatos y sobre todo cuando lo llevas con medias, la largura del pantalón sí que importa. Tiene que quedar por encima del todillo para darle el protagonismo que se merece a esa pieza. Lo de la largura de los pantalones es abrir otro melón, que no podemos abrir hoy por falta de tiempo. Pero es que es algo que va cambiando con la moda y que no está de más actualizar. Nota mental para mí acordarme de... ¿A quién quiero engañar? Nota mental, si no me voy a acordar. Lo voy a apuntar. Aunque tengo guardada en mi galería de inspiración un look que ya habréis visto en otros vídeos, pero que vi en Pinterest, súper parecido a lo que llevo con los zapatos burdeos, en este caso unas merceditas, y el bolso y el abrigo azul marino. Esto habrá que probarlo, aunque el abrigo no sea de Shein ni nada. Pero si tenéis un abrigo en casa, oye, ¿qué os parece la idea? No llevamos nada, si es que no llevamos nada. Un vaquero y una blusita, pero fijaos, simplemente al meter esos complementos un poco más especiales, ya está marcada la diferencia. Cuando me he visto con el abrigo azul marino, he tenido la tentación de probarme algo que no os iba a enseñar, porque en esas compras no es un burraco, realmente no es un burraco, pero que yo no volvería a hacer. Entonces, si yo no volvería a hacer, menos aún lo iba a recomendar. Cuando me veo puesta esta capa en la imagen, pienso, oye, pues ni tan mal. Seguro que me estoy preguntando, ¿por qué? ¿Dónde la iba a recomendar si queda muy mona? Pues directamente porque no tiene las ranuras para sacar los brazos. Parece un pájaro que voy a echar a volar. Este tipo de prendas suele tener aquí en los lados unas aberturas por las que sacar las manos y poder vivir la vida. Pero si a ti eso no te molesta, la verdad es que es un paño bastante gordito y no está mal. Te cuento que cuesta 13 euros. 13 euros me resulta muy barato. Momentito que lo voy a mirar. A mí me costó 24, ¿ves? Pero sí que es cierto que está ahora en la web a 12,91 porque solo queda la talla S. Hablando de capas, esta sí que es totalmente recomendable. Además, estoy encantada con ella. Yo ya la tenía en la cesta desde hace muchísimo tiempo. Pero digo, tengo un montón de capas, ahora me voy a pedir una capa que... Pero es que me ha sorprendido tanto la calidad. Es 100% acrílica, pero vamos, este año tengo una nueva del corte inglés que además os he enseñado hace poco en vídeo. Con lana y, hombre, en el calorcito que te da se tiene que notar. Pero es que tiene un tacto. Es que venía solamente con las señales de haberla doblado del paquete, pero sin una ruga. Hay muchísimos colores para elegir. De hecho, yo estuve muy en duda entre escoger este de cuadros que me encanta. O este liso en tono marrón que también me gusta muchísimo. Y es que, amigas, ya sabéis que yo soy muy fanática de las capas. Pero que sepáis que también os voy a volver fanática a vosotras. Porque si algo se me da bien en la vida es meter ansia viva de algo que me gusta y más de esto. Y vosotras diréis lo que queráis. Pero vamos, yo me pongo aquí unas maxigafas de este tipo. Y tú no ves a esa persona vestida de Shane. Y el pantalón es de Primark, por cierto. Tú ves a esa señora con mucho dinero encima. Tú ves a esa señora que le ha costado un dinerito lo que lleva puesto. Una señora costeada en todas reglas. Y me vais a permitir otra licencia, igual que antes con el cinturón de Zara. De enseñaros otra prenda nueva que ha llegado a mi casa, que no es de Shane. Es bastante más cara porque es un abrigo de mango. Cuesta 150 euros. Pero es que está actualmente en tienda en tres colores. Beige, negro y gris. Y merece la pena enseñarlo. O al menos yo necesito enseñarlo para que me ayudéis con una cosita. Estoy en la búsqueda de un abrigo gris. Ya os he enseñado varios aquí en el canal. Pero todavía estoy ahí indecisa. Hace un par de semanas creo, os enseñé este de Primark. Que nos ha gustado mucho a la mayoría. Aunque lo veo un poco grandullón. Lo he cambiado por la talla S aún así. Sigue siendo grandullón. Y este de mango. Tiene una calidad, tiene una lana. Yo creo que se ve en la imagen. Es el típico abrigo con el corte ligeramente entallado. Que te va a servir toda la vida. Pero con el cuello levantadito, un poquito más especial. Es la línea premium de mango. Solo se puede comprar online. Y es de lana manteco. Ya sabéis que eso es una garantía. ¿Qué es lo que me llama tantísimo la atención del de Primark? Pues que cuesta 30 euros. Y por ese precio, pues me da mucha pena deshacerme de él. Pero no sé vosotros qué me decís. ¿Me veis este demasiado ajustado? En cualquier caso, mientras me respondéis, os enseño cómo me pongo yo las capas cuando llevo una pieza de abrigo. En esta ocasión le he dado la vuelta porque no sé si todas las que venden en esa tienda de Shane son reversibles, pero esta lo es. Y ahora me la pongo por el otro lado para que veáis las posibilidades. Y bueno, yo creo que aquí estamos todas de acuerdo que aunque sea una prenda que no te guste o que tú no suelas usar, sí te gusta cómo queda. Y sí que lo ves estiloso. Yo lo veo estilosísimo. Aprovecho el look monocromático en gris que tengo puesto para enseñaros de nuevo los zapatos. El jersey es el mismo que llevaba antes, pero se puede poner de las dos maneras. O bien de cuello vuelto grandote o bien estilo bardot. Es de Chincharabinha Shop, aunque Zara, en Stradivarius, bueno, es que en cualquier tienda podréis encontrar algo parecido porque son tendencia. Aquí entramos en la parte más conflictiva. No, no es conflictiva. Lo que pasa es que lo he dejado para el final porque los looks que he hecho con el pantalón pues son un poquito más tiradillos y a lo mejor decís, eso no me gusta a mí. Pero bueno, a lo mejor yo estoy equivocada y vosotras sois mucho más modernas y no pensáis lo que yo creo que vais a pensar. Prima, pero es que eso se parece a un pantalón de pijama. Sí, es un pantalón de pijama que se saca a la calle. Esto es tendencia. Esto se lleva muchísimo. Lo hemos visto por redes sociales de todas las maneras, de todos los colores y además usado con diferentes estilos. Casi siempre el look que más triunfa es el de el pantalón de cuadros con zapatillas y sudadera. Y exactamente esa es la idea que yo os traigo hoy y que yo ya he usado. Este pantalón ya lo he estrenado y además precisamente así, tal y como estáis viendo en la imagen, con una sudadera que es de temporada. Es de H&M. Es finita, no es algo que abrigue mucho, pero me encantó por el tema de los botoncitos dorados aquí. Que no deja de ser una idea más que vosotros podéis añadirle a cualquier sudadera que tengáis en casa. De hecho estoy pensando añadirle algo parecido a otra que tengo de H&M que esta está sin estrenar. Pero creo que es ideal para añadirle aquí unos botoncitos dorados y creo que lo voy a hacer. Y volviendo a mi propuesta, creo que es un look muy casual, para diario, para días de batalla en los que tengas que moverte mucho. Y para sacar al perro, bueno, aunque para sacar al perro esto todavía se puede empeorar. Se puede empeorar porque además os voy a enseñar. ¿Cómo lo he llevado yo para sacar al perro? Esto es real, es literal. ¿Por qué salir a la calle con pantalón de pijama? Bueno, bueno, aceptamos barco como animal acuático. Pero salir a la calle con pantalón de pijama y zapatillas, eso merece premio. Yo lo he dicho, lo tengo que reconocer. Oye, amigas y ni tan mal, ¿quién somos nosotras para juzgar? Pues si a mí me gusta. Las zapatillas son las U. Me las compré el año pasado, ¿os acordáis? La verdad es que les saqué muy poco partido el invierno pasado y este año me las estoy poniendo un poquito más, la verdad. No es una compra que yo volvería a hacer. Pero ya que las tengo, pues las uso. Ya os cuento que siempre que llevo un cardigan de este tipo que tiene la solapita que vuelve, me vais a ver unos brochecitos o un broche puesto aquí porque es una manera de aguantar la solapa, de que no se mueva y quede justo donde yo quiero que quede. Otra cosa que suelo hacer siempre que llevo este tipo de prendas con la sudadera, también lo llevaba, es ponerme una camiseta con hombreras debajo para que los hombros queden un poquito más marcados y me dé un poquito de más forma. Os lo dejo también como idea. El pantalón es calentito, es de franela, tiene bolsillos y es algo que están usando hasta la saciedad. Todas las cayetanas de España, cayetanas, son las que en su vestuario, modales, lenguaje, etc., manifiestan afectadamente gustos propios de una clase social adinerada. Vamos, una pija de toda la vida. Lo que pasa es que alguien me dijo, una de vosotras, que en su país pija era el nepe. Es que aquí no puedo decir la palabra... Bueno, ya lo he dicho. Vale, espero que Paula después le ponga un pitidito a esto. Es que por estas tonterías YouTube puede caparte un vídeo. En fin. Aquí os pongo ejemplos de lo que os quiero decir, aunque creo que en la mente de todas vosotras tenemos identificadas este tipo de personas que suelen tener un estilo muy clásico y que en la mayoría de los casos tienen mucho que ver con esta tendencia all money o con el lujo silencioso. Normalmente lo suelen llevar así. Esta es la propuesta cayetana más usada con este tipo de pantalones. Un jersey con una blusita, en este caso una blusita con un volantito arriba, que también es de Chincharra Viña Shop. Es uno de mis básicos y tiene muy buena calidad para el precio que tiene. Y las merceditas o unas bailarinas. Estas son las que más se están usando este año en este tipo de estilos. Yo personalmente, la prima chincha, se pondría esto en vez de con esos zapatos con mis botines de brillo, porque pongo un brillo en tu vida, amiga. Que eso siempre suma. Estos botines son de mi tienda, pero los he visto exactamente iguales. En Zalando, aunque tengo que deciros que a un euro más. Hay otros muy parecidos en el corte inglés de la Touche, con la caña un poquito más alta y también un poquito más caro, 62 euros. Pero en Zara los hemos tenido durante todo el invierno, que no sé si queda alguno, en Mango. Es un botín que se puede llevar a cualquier hora del día. Y fijaos, yo me lo he puesto con mi pantalón de pijama. Toma ya, supera esto. Se nota que estoy al final del vídeo y me estoy poniendo súper tonta. Cuando llevo ya muchas horas de grabación, me suele pasar esto. Y después de tanta información, vamos a hablar del tema de los códigos de descuento, que yo pensaba que solo me estaba pasando a mí. Pero después de ver el otro día el vídeo de mi gran amiga María, de Preti y Angolet, en el que hablaba de ese tema, digo, ojo, pues no soy la única. He recibido muchísimos mensajes de muchas de vosotras diciéndome que no funciona mi código de descuento. Y es real, es que no funciona, no me funciona ni a mí. Toda la ropa del vídeo me la he comprado yo, no es un vídeo en colaboración con Shane, ni nada por el estilo, pero no porque yo quiera. A mí me encantaría que me hubieran patrocinado. Pero es que me está resultando imposible ponerme en contacto con ellos. Yo tenía un código que funcionaba súper bien, Chincha15, lo hemos usado de manera ilimitada muchísimas de nosotras, y de pronto un día dejó de funcionar. Escribí y me contestaron dándome otro código. Es, el prefijo de España, Chincha15. Algunas lo usamos, pero cuando fui a usarlo por segunda vez, ya no me dejaba. Y lo que creemos que pasa es muy sencillo. Están recortando los códigos de descuento de las creadoras de contenido para dar ellos sus propios códigos. De hecho, antes de pagar, hay muchos cupones que puedes escoger y la verdad es que el descuento es el mismo. A mí eso no me ha supuesto ningún problema. Yo no me llevo nada por las compras que vosotras hacéis a través de mi código de descuento. A mí me gustaba tenerlo por dar servicio a mis seguidoras, pero yo os digo que es imposible y que es algo muy generalizado. Que no os preocupéis si no funciona, porque es que están funcionando así. Y os podéis creer que después de este speech me he dado cuenta de que la camisa que llevo es de Shane y no os he dicho nada. Sí, sé que es muy especial, no apta para todos los gustos, pero es que es súper coreana. Y como yo estoy ahora mismo en ese mood de vida, pues aquí la tengo. Si os gusta este tipo de vídeos, otro día os haré un haul de bisutería, de cosas para el hogar, de cosas curiosas, que hay muchísimas en Shane y hay unos precios estupendos. Pero para eso me tenéis que dejar un dedito para arriba que yo sepa que os ha gustado. Y si no es así, amigas, espero que al menos hayáis pasado un ratito entretenido. Aquí al ladito te dejo un vídeo con un montón de secretos de estilista y un montón de cachivaches que seguro que te van a facilitar la vida. Y sin más, me despido de todas vosotras dándoos las gracias y hasta el próximo jueves, amigas. ¡Mua!